Soy libre cuando este viento me pega sobre la piel Soy parte de este universo, guardo junto con él Llévame al fondo de tu pecho, llévame acercando de tus sentimientos Llévame al viaje con tus ojos, llévame mi viaje con tu calentro Llévame al viaje con tu calentro Cuando se calla la fuerza que vive dentro de mí Cuando yo puedo abrazarte y sentirte... Un primer plano de la superficie lunar no es... Un primer plano de la superficie lunar no es...